Para mis amigos del signo de Géminis, el gemelo, el gemelo, el carismático, el líder natural, el que se impulsa a salir adelante, el que se reinventa, son muy buenos hijos y muy buenos padres. Te sale la carta del mundo, la carta del mundo nos dice que me encanta el Géminis porque no se limita, siempre quiere salir adelante, siempre quiere cambiar de casa, de país, de ciudad, conocer gentes nuevas y rumbos y no le da miedo. El miedo es un sentimiento inferior del ser humano que lo hace retroceder en la historia, por eso los miedos y los complejos te hacen retroceder y Géminis como casi no tiene miedo, no retrocede. Si al Géminis tú le dices vete a la India a vivir, ah claro me voy a la India a vivir, no hay pedo, no sé el idioma, no sé ni qué, pero yo voy. Y eso me gusta el Géminis, atrevidos y que tienen ese impulso, aparte la carta del mundo nos dice que van a seguir desarrollándose más, van a seguir creciendo económicamente. Algo de problemas en el trabajo porque no se quedan callados ni calladas, les gusta opinar y decir su mentalidad y está padre también, pero a veces hay que ser prudentes Géminis. No prestes dinero, no prestes dinero ni tu ropa ni tus cosas, tu mejor día el miércoles, tus números mágicos 18 y 30, tu color el rojo y amarillo, tus signos compatibles Géminis va a ser acuario, libra y sagitario. Que el Géminis va a conocer otra y propuesta de amor verdadero, qué bendición, un anillito, una pulserita, algo de oro, de plata no, algo que nos deja la inversión. O sea, ahí te das cuenta Géminis, qué tan fuerte es la pasión o el amor que tú le compras algo a alguien que ni conocías, ni era nada tuyo y decides comprarle, no sé, un anillo, un reloj, una cadena de 30, 40 mil, 50 mil. Ay monipos, que te regalan a ti que no, yo alcanzo de mil pesos, pero qué fuerte es el amor que te ciega y le compras algo a alguien que después ya se van con todo y todo y no te dejan nada. Pero un anillito, un regalito que te hagan, tú no los hagas, que te hagan a ti los regalos y te dice que vas a tener un deseo de Dios en esta semana. El día miércoles de esta semana, que es el 17 de abril, pide lo que tanto deseas, pídele a Dios, al universo, al ser supremo, al que estará, al que soy y al que seré siempre, dile. O sea, Dios, la existencia total y el pídele lo que tanto deseas, Géminis, quiero ser curada, quiero ser aliviada de mi mente, quiero tener un mejor trabajo, quiero que esa persona me hable para ni nomás vengarme, pues lo que tú quieras, no es que te hagan. Que las cartas nos dice para Géminis que vas a tener un poder personal, un poder extra, utilízalo, trata de dormir a tus horas, cómprate un celular nuevo o cambia la computadora, trata de gastar en cosas que realmente sí vas a exprimir, o sea, yo gasté en esto y realmente sí me ayudó. Sé un poco más adaptable a las cosas, no seas tan cuadrado, tan cerrada, tan ostinada. Te van a estar buscando la familia para invitarte a una boda, se casa un familiar, qué bueno, una menos, un menos, uno menos, ya entre más se casen mejor. Pero va a ser una gran semana para Géminis, nomás cuídate mucho tus piernitas en la circulación, toma más agüita, menos sal, menos nada. O sea, si ya tienes sal las cosas, Géminis, ¿para qué le pones más? Sí, ya sé, toma más agüita, agüita de jamaica, muy buena, piñita de avena, te ayuda para que vayas al...